Hola, mi nombre es Miguel Urrutia, soy soñador empedernido, fabricante, inventos, hacedor de cine. Llevo, no sé, 20 años trabajando con la imagen. Antes trabajaba con la forma, yo soy escultor plástico. Tengo dos monumentos colocados en plaza pública. Y un día pasé del 3D de verdad al 3D virtual. Fui de los precursores en el campo de la animación. Con el tiempo, el tema fue evolucionando. Empecé a trabajar comerciales de televisión y un día estaba en un set, me puse a hablar con el camarógrafo. Entonces le empecé a preguntar sobre óptica y él me dijo, oiga, ¿usted es fotógrafo? Yo le dije, no, nunca he cogido una cámara en mis manos. Gracias al mundo virtual yo ya sabía mucho de técnica. Y ahí pegué un salto, decidí cambiar un poco y empecé a trabajar con imagen. Con el tiempo terminé siendo el primero que trabajó con una cámara que grababa en tarjeta de memoria, que fue la famosísima P2. Y mi segunda película la grabé con una cámara de fotografía cuando todo el mundo me dice, es imposible hacer una película con una cámara fotográfica. Hice aproximadamente unos 300 comerciales animados. Se produjeron unos 300 comerciales. Y un día dije, ¿qué estoy haciendo para mí? ¿Qué es lo mío? Y ese fue el momento en que decidí dedicarme a hacer cine. Dedicado 100% a hacer cine y no es una tarea, no es una ocupación, es un tema de alma, es un tema de convicción, es un tema de pasión. Mi primera película la tomamos, fue una decisión fuerte. Dijimos, vamos a trabajar con lo que tenemos. Nos tocó fabricar las luces, nos tocó fabricar los equipos para soportar la cámara, nos tocó prácticamente inventarnos una nueva forma de hacer cine para poderla hacer con los recursos que teníamos. Hay una pregunta que me hacen regularmente. Miguel, ¿cuál es tu propósito con tu próxima película? La respuesta más directa que podría dar es, yo le quiero rallar un coco a toda una generación entera. Mátame o te mato. Yo soy fanático de Kubrick. Kubrick es una persona impresionante porque hace una película espacial, luego hace una película de terror, luego hace cualquier cosa y todas son completamente diferentes, pero todas tienen el sello de él. ¿Cuál es el sello? Es esa capacidad realmente de tocar la mente del espectador. ¡Gato! ¿Dónde va? ¡Hágale, hágale, apúrale, a ver! ¡Señor! ¡Chabón, chabón! ¡Chabón! ¡Me pongan! A ver qué es lo que pasa, hombre. ¿Cómo así? ¿Se le sueltó? ¿No, es que lo ha amarrado con doble nudo de horcado? ¿Qué pasó? No entiendo nada, señor, y cuando lo vi estaba corriendo para allá, para la casa, como si nos estuviera buscando. ¿Qué pasó? A ver, y este hijo de puta gringo, ¿por qué no se voló? Si me me preguntan cuál es el camino para hacer cine, solamente hay uno, es hacerlo. Darío, yo solo quiero salir de aquí. ¿Por qué conoces mi nombre? ¿No tienes miedo que te mate? He matado a mucha gente. Nosotros peleamos y criticamos mucho porque decimos, es que no hay apoyo, es que XJZ, es que la gente, el colombiano no está yendo a cine. Hay que darle cosas diferentes. Hay que encontrar a nuestro público, hay que construirlo. Tenemos que encontrar maneras para hacer lo mismo de una forma más rápida, más eficiente y mejor, la primera limitación es no se puede, el que dice no se puede nunca podrá, luego la segunda limitación es no te midas por una regla pequeña, y luego la tercera, digamos el tercer reto, la tercera limitación es que uno tiene que aprender a cabalgar sus sueños.